Es el grito de la victoria. Santa Ana tiene nueva alcaldesa. Milena de Escalón se sentará en la silla edilicia. Me siento muy satisfecha. Sé que este resultado ha sido un trabajo arduo, pero una aceptación de la gente muy positiva, que eso me llenaba de gran energía para poder seguir trabajando. Este es el resultado de la voluntad popular de miles de santanecos, que desde tempranas horas asistieron a los diferentes centros de votación. Bien feliz porque esperábamos esto, ¿verdad? ¿Ya se lo esperaba? Sí, ya lo esperaba yo porque... ¿Emocionada? Emocionada. La nueva gobernante asegura que a Santa Ana le esperan cambios y nuevos proyectos. Que las calles estén bien, que la limpieza sea el diario vivir. Así que tenemos mucho que trabajar, pero municipios somos todos. Entonces nos debemos de unir para poder sacar adelante a nuestra querida Santa Ana. A esta Algarabía Tricolor se unieron también candidatos a diputados por Santa Ana, mostrando el respaldo a Milena. Trabajar en conjunto con la alcaldía. Hay algunos proyectos, sobre todo de fortalecer el tema del deporte, el arte, la prevención de la violencia. El festejo duró varios minutos, en los cuales cantaron a todo pulmón. Con esta fiesta se sella la firma de compromiso de Milena de Escalón, quien por muchos años trabajó desde la Asamblea Legislativa. Y desde el 1 de mayo trabajará en la silla Edilicia Santaneca. Kenny Monzón, Cadena Megavision.